ya la historia de esta familia que hace 20 años viene realizando este reconocimiento también a la virgen jesús así mismo es compañera muy buenas tardes estamos ya en la residencia la señora graciela allá de mercarejo más conocido también la casa tupac sin hogar o la casa de la virgen de cada cupé aquí en la capital departamental de misiones como ves en imagen lo que es esta gruta donde está hace más de 20 años la virgencita de cada cupé acompañando a esta familia y por cierto a los fieles devotos de la virgen de cada cupé que vienen a hacer sus oraciones a cumplir lo que es su promesa aquí con esta familia todos puedan ir hasta la ciudad de cada cupé hasta la basílica de cada cupé ellos vienen acá a poder como estaba señalando a cumplir su 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 promesas o a pedirle una promesa lo que va a ser para el siguiente año todos los días desde hace nueve días que están haciendo lo que es el rezo del santo novenario aquí en este lugar y por supuesto hoy en la víspera ellos ya van a estar haciendo el famoso la famosa merienda con las criaturas con los niños aquí del barrio que cada año hace 20 años acá ya encuentra conmigo la señora graciela que comentando más detallando más lo que es la historia de esta virgen de cada cupé que está viniendo me está señalando doña graciela antes que nada muy buenas tardes por supuesto muchas gracias por recibirnos acá en su residencia y hablar un poco de lo que es esta historia de la virgen de cada cupé buenas tardes gracias a ustedes por su visita y bueno hace 20 años que estamos con la madre cumpliendo con ella es un pedido de mi mamá de todos sus antepasados que eran muy devotos de la virgencita entonces por eso nosotros estamos siguiendo esa esa misión que quiso que sigamos nos pidió ella con tantos años que vivió con nosotros que sigamos esto verdad entonces por eso estamos en familia estamos siguiendo esto siempre en familia hacen todo esto seguramente comenzar con con la imagen de la virgen después año tras año van creciendo así para llegar hasta esta vamos creciendo después se hizo ya la vida cristiana se formó y ya con los vecinos con los amigos con con gente que van a compartir con nosotros este acá este lugar bueno me está diciéndose que esta tarde van a hacer lo que es la merienda con los chicos con con las criaturas acá del barrio si terminamos el novenario ayer entonces hoy nos queda para merendar con los niños siempre vienen los niños todos los años hace 20 años que vienen a compartir con la madre una merienda una rica merienda que siempre preparamos con la ayuda de toda la comunidad aparte de eso me estaba también señalando que que fieles devotos a la virgen de cada cupé de otra ciudad de otros lugares no solamente acá de san juan se llegan acá hasta tu residencia si vienen de todos lados todos lados los que tienen noticias por ahí que está la madre acá siempre ven a visitar siempre está tarde regresamos el santo rosario todos los días de lunes a sábado entonces a la tarde siempre regresamos el santo rosario compartiendo con la gente cotidianamente cotidianamente no es necesario en estas fechas no 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 bueno comentando un poco cuál es el programa lo que hace para el día de mañana le va a contar la profe y la profe gladi acá también ella es miembro de la comunidad la profesora gladis insaurante bueno profe comentando un poco cuál es el programa lo que va a ser para el día de mañana bueno primero te voy a contar que después el que los chicos tengan su merienda tenemos también la víspera con una santa misa adoración al santísimo le esperamos hasta las 12 para saludar a nuestra madre un día tan importante la inmaculada concepción que en este caso nosotros nuestra devoción en la vocación de la virgen de los milagros de cada cuspe mañana a las 17 horas salimos en procesión desde la casa y la iglesia catedral en las planadas estaremos rezando el santo rosario que el papá había señalado para todas las mujeres nos unimos con nuestros esposos hijos nietos sobrinos hacer ese santo rosario que es el que como decía la señora graciela el que no mantiene a diario en esta casa acá nosotros recibimos fortaleza ánimo alegría venimos a descargar o a cargar nuestra batería con nuestra madre santísima muchísimas gracias y señora graciela por recibirnos y bueno con esta imagen de compañeros con la imagen de la virgen de cada cupé aquí desde la ciudad de san juan bautista capital del departamento de misiones despedimos este contacto por supuesto como siempre señalamos la bendición de nuestra madre para todo el territorio nacional para todos los paraguayos y por supuesto de esta madre aquí para todo el departamento de misiones gracias jesús y también a la señora graciela por recibirnos hoy en su casa